Entrega de los premios al tercer, segundo y primer clasificado del segundo campeonato nacional de Forza 4 de Xbox 360. Para ello voy a llamar al tercer clasificado. Por favor, puede pasar por aquí. ¿Qué pasa el tercer clasificado? Un fuerte aplauso para él. Jonathan. Jonathan. El tercer clasificado será premiado con una flamante Xbox 360 y una edición coleccionista del juego Forza Motorsport 4 para que pueda compartir su pasión con otro amigo o amiga. Laia la centrea de la consola. Ahora tenemos, vamos a llamar al segundo clasificado del campeonato nacional Forza 4, el señor Carlos. Un fuerte aplauso para él. Carlos será premiado con una Xbox 360 y una edición de coleccionista Forza 4, además de poder vivir una increíble experiencia de conducir un Ferrari en un circuito de verdad, de la mano de Fórmula GT. Laia acaba de hacer entrega del premio. Un fuerte aplauso para ellos. Laia la hará entrega, Ángel, de una consola exclusiva. Un fuerte aplauso para los tres. Enhorabuena, chicos.